Bueno, Búsquedas es un proyecto que pude concretar en 2015, llevado varios años con la idea de trabajar un tema que yo creo que merece visibilización. Se trata de los niños robados durante toda la dictadura franquista y en los años posteriores también, hasta finales de los años 80, en toda una trama que se quiere demostrar que existió a partir de la connivencia del Estado con las asociaciones religiosas y las clínicas. Y bueno, estos colectivos, justamente una de las cosas que reclaman son algunas de las herramientas que se pusieron en marcha en Argentina desde hace muchos años. Entonces, de alguna manera, esa posibilidad de estos reencuentros que existen en las fotos de los nietos recuperados es un poco el anhelo de las víctimas de España, si bien hay grandísimas diferencias en cuanto a las situaciones que se vivieron en uno y otro caso. En España está todo atado y bien atado, hay recomendaciones de Naciones Unidas para que se dé asistencia a los familiares de las víctimas para desenterrar los 130.000 fusilados que hay todavía en las cunetas de España, es una vergüenza internacional. Y bueno, el caso de los niños robados, como te decía hoy, es un colectivo que aún lucha por ser reconocido como víctimas. Entonces, dentro del esquema de la situación de la memoria histórica con diputados del Partido Popular, como aquel que decía que los familiares se interesaban cuando había dinero para desenterrar a sus muertos, en ese marco yo creo que es muy importante darle visibilidad a estas víctimas para tomar dimensión de la cantidad de víctimas que afectaron a todo el territorio.